Canta, canta, canta. No me la sé. Bueno, si quieres. ¿Tú eres Joel Campos? Sí. Exactamente. Los realizadores. Vamos a ver. Mira, este es otro también. Es de Harvard, habla sobre arquitectos, sobre cine, está muy chingón. Usted es de varios, y este es tuyo, ¿no? Bueno Joel, a ver, otro favor, regrésalo. O no, dale a esto por favor, un favor. Y quiero ver, quiero ver este, lo que hay acá, los dos íconos. Para que veas, porque ayer yo estaba con el barrio, ¿sí? Ah, estaba yo aquí y el barrio estaba acá, el más fuerte. Ah, el más fuerte. Y como yo lo... El más fuerte, el más fuerte. El más fuerte, el más fuerte. El más fuerte y el más fuerte. El más fuerte. Chuck Berry, que todavía vive. El más fuerte. Y con Santana. Esto es que existen en la paz. Y en la guerra. ¿Tú no pillamos el caer? Les puse a la guerra. ¿Tú no pillan la guerra? No. No, traigo una para acá. Bueno, ya hizo. ¿Aquí queda? ¿Qué haces aquí? ¿Tú eres el maestro? No, no, no. ¿Tú lo haces? Esa. ¿Tú cuál es? El alumno, el maestro. Vale. Vale. ¿Y esta? ¿Y esta es tuya? Sí. Ah. ¿Con Jai? Si lo permites, a las dos tenemos pausa. Vale. Y... A ver si se puede. Traigo. A ver si se puede.